El 28 de junio del 2020, en las afueras de la ciudad de Medellín, en Colombia, Juan Felipe Pedraíta Moreno, al estar observando el valle donde vive, se dio cuenta de que un objeto de forma ovoide se desplazaba suavemente y logró grabarlo con su cámara. El ovni se movía lentamente y sin ningún ruido sobre la zona. No parece ocurrir nada más en esos momentos. Sin embargo, el objeto se presenta en este lugar. Se mueve en toda el área muy cerca, y esto permite que el testigo lo grave con toda claridad. Dos semanas antes, el 21 de junio del 2020, en la ciudad de Panamá, un objeto de las mismas características es grabado también en este sitio. Se acerca al área donde están los testigos observándolo. Posiblemente desciende cerca del lugar ya que desafortunadamente se pierde de vista. En el acercamiento podemos ver que sus características son similares al objeto grabado el 28 de julio en las afueras de la ciudad de Medellín, en Colombia. Dos objetos que son similares al grabado el día 2 de noviembre del año 2004 en la zona de Mísquic, al suroriente de la Ciudad de México, por el señor Fernando Delgadillo, quien registró a este objeto en su aparente descenso a tierra. En las comparaciones podemos ver que podría tratarse del mismo tipo de ovni. Esto nos podría estar demostrando que existe una gran posibilidad de que una civilización en específico podría estar visitándonos y que existen periodos en los cuales cierto tipo de objetos son vistos con mayor frecuencia en nuestros cielos. Información para tercer milenio 360.